No como amigos Manos arriba Los vemos arriba, venía Buenas noches a todos Un día más en la oficina Y nos vamos con la balsamina, los cuatro balsamina Para allá Y nos vamos hacia la derecha Y ahora nos imaginamos Estamos en la playa con los colegas Y alquilamos una moto de agua Nos montamos la moto de agua Móndate, mira Vente para abajo, que las otras me hunden Sube para arriba Y ahora con los brazos arriba Todo el mundo Lo que todo dice Yo vengo aquí ¿Cómo? ¡Qué bonito! Y la bachata Los cuatro pasitos Para allá Y le damos al corte Saca aquí por delante Así Vamos La conga se va Sí como yo Y la bachata Y la bachata